Día de las Velitas. El Día de las Velitas o Noche de las Velitas es una de las festividades más tradicionales de Colombia, con la que se celebra el Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El festejo generalmente empieza desde la noche del 7 de diciembre, con el encendido de faroles y velas que iluminan calles, centros comerciales y hogares de pueblos y ciudades. Origen. El Día de las Velitas se celebra en Colombia como vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El Dogma fue proclamado así por el Papa Pío IX en la Bula Inefabilis Deus, el 8 de diciembre de 1854. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles, por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osare manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera exacta, lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Decorados Los más frecuentes son Pirámide truncada conformada por un armazón de listones de madera, la cual está recubierta de papeles o papel celofán de colores, a veces estampado con dibujos navideños. Otros diseños son las lámparas hechas de botellas con forma de flores poniendo debajo un listón de madera y en el interior las velas. Si esta fecha se vive estando en el campo, se pueden ver hogueras encendidas por los campesinos en las montañas. En tiempos pasados y aún en la actualidad, parte de la recogida del rastrojo de los montes se hacía por estos días y se aprovecha para quemarlo en hogueras durante esta noche y así alumbrar el camino de la Virgen hasta la casa de esas familias.